Los conservadores están desquiciados por la garantía de la salud de la 4T porque su propósito era privatizarla. El propósito de los conservadores era privatizar la salud. Están desquiciados por estas políticas, dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina. Al hablar sobre el sistema de salud aseguró que no es más de lo mismo. Ofrecemos disculpas por las políticas que se aplican, alejadas de la concepción neoliberal o neoporfirista, sentenció. Aseguró que se buscará garantizar que la salud sea un derecho y no un privilegio. Además, se acreditará el sistema y se buscará que sea de aplicación obligatoria. A la pregunta expresa sobre si pasará lo que ocurrió con el Obamacare y en próximas administraciones se termine con la garantía a la salud, el presidente respondió que el apoyo a mayores, niños con discapacidad y estudiantes subirá a carácter constitucional, nunca menor al ejercicio del año anterior. Lo más importante es que esto lo defiende el pueblo, que si regresan el pueblo no permita los retrocesos. Sobre el tema de salud mental reconocieron que hay una capacidad limitada, sin embargo, se trabajará para mejorar las condiciones. Aseguró que con el Seguro Popular era una visión cuantitativa, sin transparencia. En la 4T el enfoque es diferente. Primero, el derecho humano a la salud, manejar ahorros sustanciales comparados con el dispendio de antaño. Los servicios van a ser de todos y para todos, para todas las personas, pero no bajo la lógica de paquetes de enfermedades. Va para atrás el interés creado y los grupos de poder. Informó Mr. Politico, nos vemos en el siguiente video.